es otro vídeo pero estoy muy bien y si y si se viene en un videito y colaboración con 8 bits youtube vamos a darle ya que es mi moderador y todo eso entonces vamos a hacer un par de vídeos a ver qué tal hacemos ya que como no hay colaboraciones en el canal una colaboración ahí pequeñas de aboní se vuelve a darle amor muchachos a darle amor vamos a darle vamos a ver qué está la gala también hacemos ya el dúo bueno porque madre mía madre no creo que nos mate qué guata está bien no 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 corre corre por amor Pero bueno, vamos, vamos, vamos 8bis, si estás viendo el video, tú voy a regresar a la cacheta, por falla 8bis, dale una bala, tío 8bis, por favor, no le fraudes a los suscriptores Vamos, vamos 8bis, tú puedes Acá hay otra caja, no tengo que ir a agarrar caja, muchachos Se va a morir, 8bis, ya estoy viendo, ya está mal Confiamos en 8bis, confiamos en ti, todos ahí en los comentarios 8bis, crack, vamos 8bis, ojo Que buena, que buena Uy, yo vi esto muerto Que ha pasado acá Que acaba de pasar A ver, estamos cambiando, sí Pero es que, dígame dónde nos movemos, tío No me gusta dúo, muchachos, por eso es más jodido Y le baila, y le baila Ah, subcompá Y esa ulti de 8bis se acaba de sacar Ya me voy, me voy, me voy Uff, ay, Dios mío, la Jessy de mío Ya, eh, cómo se va, nada más, se nos complica la cosa Se nos complica la cosita Que pesado, dejadme en paz Ay, Dios, 8bis muertas 8bis viene y encuentra la muerte en esta partida Ya, estoy yo esquivando todo lo posible Ya, ya Dios mío, qué pesadilla No me jodan, por favor, no Qué tienen contra nosotros Vete pa' ya Dios mío, tío Por Dios Qué pesado el muchacho que la gente tiene La Jessy, Dios mío ¿Han visto la partida que la Jessy me está jodiendo toda la partida? Me baila el hijo de pudo Como si fueras bueno cuando dúo, amigo Se hacen bueno y estás jugando dúo, Dios mío Yo estoy por grabación, nada más Dios mío 8bis, estás muy malo al día Y nos bailan encima Dios mío, la reventad que acaban de... Lárgate, 8bis, lárgate, lárgate, lárgate Que se largue, vete Pero vete Es que no, 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 no No perdamos copas ¡Vete! ¡Pero vete! ¡Pero vete! Eh... Sin comentarios, ¿ok? Eh... No está haciendo nuestras mejores partidas A ver, de ahora si yo comienzo a jugar De todo el día Ahí pongo mi mollincito Pero creo que me voy a tener que poner un brawler más jodido Es que... El primo aguanta ¡Qué pesado! Más malo Ahora sale alguien acá y me destruyó, ya sabía Bien, bien, bien Le giré bien, le giré bien 8bis, no me lo puedo creer Dios mío No, 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 no Dios mío Ni una partida Todas las partidas Quinto, cuarto, quinto, cuarto A ver si podemos ganar una al menos Madre mía 8bis y está flojo No le dañe un... Dios mío 8bis Dios mío Y ya nos metimos en la... En la muerte Bueno, bueno, Dios mío Muchacho Y una ganamos muchacho Y estoy deprimido Es que no sé, no... No se puede ganar, tío Esta mierda Y no muere, tío No me jodas Vete, 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 vete Dios mío Y no muere, tío Mira, mía Pero, vete, ¿sabes? ¿Sabes que van a ir por?! Dios mío Está mal Qué pesado Yo me quedo acá, huevón You Chao Está mal Esta madre Si, pero ahora me vienen todas Imposible muchacho Imposible muchacho Pues que, no, no, no se, o donde esta mi dúo aquí A ver A ver, no creo que os muera Ya Espante que se me acabe, dale No llega, no llega Ya bueno, se va, se va, se va, pero al menos He podido cargar algo Esta partida no Pero Dios mío, 8 bits No jodas No puede ser posible que hagas muerto así Ni cagando Lo agarro y me voy corriendo Como verás, tengo Eso sí, eso ahí sí puedo decir Esta partida Pinta para quedar al menos Ganar copa muchacho La partida pinta muy bien La partida pinta Ya, vamos Muchachos Por favor Han dejado su like por esto Pongo mi pechito No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Ganamos Por fin Por fin Por fin Dios mío No, no Ganar copa Gracias por ver el video.